El siguiente video presenta un análisis comparativo del proceso de cambio aplicado en la película El Juego de la Fortuna con el modelo de Cotter de gestión del cambio en ocho pasos. Primer paso, crear el sentido de urgencia. Generar una necesidad apremiante de un cambio, identificando problemas y amenazas e iniciando debates honestos para hacer pensar a la gente y motivarlos al cambio. Todos entendemos cuál es el problema. Tenemos que reemplazar... ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que reemplazar a tres jugadores claves. ¿Cuál es el problema? El mismo de siempre. Hay que reemplazar a estos chicos con lo que tenemos. No, ¿cuál es el problema, Barry? Necesitamos 38 con roms, 120 carreras impulsadas y 47 dobles. No, el problema que intentamos resolver es que hay equipos ricos y equipos pobres. Luego 15 metros de basura y luego nosotros. Es un juego injusto. Y ahora nos desmantelan. Somos dadores de órganos para los ricos. Boston se llevó nuestros riñones, los yankees se llevaron nuestro corazón y ustedes están discutiendo las mismas tonterías de siempre, como si vendiésemos jeans. Como si buscáramos a Fabio. Debemos pensar diferente. Somos el último perro de la jauría. ¿Y saben qué le pasa al más débil? Se muere. Segundo paso. Formar un equipo de cambio. Reunir un grupo variado de aliados en diferentes niveles de la organización. Con preparación, que sean líderes y estén comprometidos. ¿De dónde eres, Pete? Maryland. ¿A qué universidad fuiste? Yale. Fui a Yale. ¿Qué estudiaste? Economía. Estudié economía. Empaca tus cosas, Pete. Acabo de comprarte los Cleveland Indians. En serio, amigos. Creo que debemos recordar que él es el jefe. No responde a otro que no sea el dueño y a Dios. Y no debe responderlos a nosotros. Nosotros sugerimos. Él toma las decisiones. Bien. Peter y yo creemos fuertemente en seguir el camino. ¿Y qué podría evitar que logres ese objetivo? ¿A qué le tienes miedo? A nada. Por eso estamos aquí, Steve. Por eso nos despertamos a la mañana. Es lo que hacemos. Eres listo. Entiendes lo que intento hacer aquí. Dale un ejemplo a los novatos. Sé un líder. ¿Puedes hacerlo? De acuerdo. Entendido. Ey. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente. Tercer paso. Crear una visión para el cambio. Tener una estrategia para llegar a donde nos vemos en un futuro. Resumiendo estas ideas en una visión única y concreta. Hay un fracaso endémico en el juego para entender lo que realmente ocurre. Y estas personas que dirigen los equipos de ligas mayores malinterpretan a sus jugadores y dirigen mal a sus equipos. Las personas que dirigen equipos piensan en términos de comprar jugadores. Su objetivo no debería ser comprarlo. Su objetivo debería ser comprar triunfos. Para comprar triunfos deben comprar quien anote. Los Red Sox de Boston ven a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7 millones de dólares al año. El sujeto tiene un gran guante. Es un bateador excelente. Puede robar bases, pero vale los 7 millones y medio al año que los Boston Red Sox le están pagando. No, no, todo gira alrededor de los números. Usando las estadísticas que leemos, le damos un valor a los jugadores que nadie más puede ver. Billy, de los 20 mil jugadores que consideramos, creo que hay un equipo campeón de 25 jugadores que podemos pagar. Cuarto paso, comunicar las ideas del cambio. Transmitir la visión a toda la organización. Hablando a menudo de esta, escuchando y respondiendo dudas. Todos quieren atacar. No quieran atacar. Que el juego venga a ustedes. No hay reloj en este juego. Es una guerra de desgaste. Si recibo más, podría intentar algunos strikes, pero tendría más bases por bolas. Si llegan a la base, ganamos. Si no, perdemos. Sin toque. El toque es fuera. ¿Y si la tercera base está detrás? Sin toque de bola en absoluto. En caso de toque de bola, levantenla y arrojen la primera. No sean héroes yendo a segunda. Que ellos cometan los errores. Paciencia. Sí, cuando el enemigo se equivoque. No lo interrumpan. Te están dando un out, viejo. Te lo están dando. Recibelo y di gracias. Otra cosa. Sin robar. Es lo que hago. Para eso me pagas. No, te pago para llegar a primera, no para que te saquen en segunda. Esto es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. ¿De acuerdo? Quinto paso. Eliminar los obstáculos. Identificar personas o áreas que se resistan al proceso y optar por medidas para superarlas, como recompensas o motivación. Ninguno de los tres sujetos sabe jugar en primera base. Bueno, tendremos que enseñarle a uno de ellos. ¿Enseñar? Diciéndolo delicadamente, le falta confianza. Bueno, dásela. Eso es, eso es, a eso me refiero, amigo. Es una máquina. Es solo béisbol. ¿Quieres a Peña en la banca? Así es. ¿Puedes poner a Hattie? Peña no es solo el mejor primera base del equipo. Es el único primera base del equipo. Escúchame, Hattie llega a la base más que Peña. De hecho, un 20% más. ¿Y sus pases? Sus pases no importan. Bien. Hatterberg, Hattie. Busca un bate, batearás por Weimsy. Vamos, adelante. Prepárate. ¡Prepárate! Sexto paso. Estipular objetivos de corto plazo. Comenzar a obtener mejoras en el camino eligiendo metas que permitan obtener resultados palpables. Estirando esta ecuación de aquí arriba, proyecto lo que se necesita para ganar. Al menos 99 juegos para llegar a la post-temporada. Y anotar al menos 814 carreras para ganar esos juegos y no permitir más de 645 carreras. ¿Dónde esperamos estar cuando se inicie el All-Star? Nuestra meta, nuestras expectativas son para mediados de julio estar a 7 juegos del primero. Debería funcionar así. Nos mantendrá viables. Excepcionalmente bien. En julio. ¿Pueden creerlo? Los ganadores por décima octava vez consecutiva. Los Athletics de Ocla. Y los Athletics ganan su décima novena victoria consecutiva. Y los Athletics tienen una cita con el destino. Buscarán el récord de la liga americana. ¡20 victorias consecutivas! ¡Vamos por 20! ¡Conseguiremos ese récord, Tela! Séptimo paso. Construir sobre el cambio. Mejorar continuamente, plantear nuevas metas y otros procesos que nos permitan continuar avanzando. ¿Qué estamos haciendo aquí? Billy, ¿sabes? Si no es para ganar un campeonato. ¿Sabes que quiero ganar tanto como tú? Esta es mi barra. Mi barra está aquí. Mi barra es llevar el equipo al campeonato. Cualquier otro equipo gana la Serie Mundial. Beben champán, consiguen un anillo. Pero si ganamos, con nuestro presupuesto y este equipo, cambiamos el juego. Y eso quiero. Que signifique algo. Octavo paso. Anclar los cambios. Asegurar que el cambio se ha arraigado en la cultura, incorporándose permanentemente. Ganaste la misma cantidad de juegos que ganaron los Yankees, pero los Yankees invirtieron 1.4 millones por victoria. Y tú pagaste solo 260 mil dólares. Sé que te criticarán mucho por esto, pero eres la primera persona que tiene agallas para innovar. El único. Me refiero a que cualquiera que no esté destrozando su equipo ahora y reconstruyéndolo según tu modelo. Es un dinosaurio. Sentará su trasero en el sofá en octubre, mirando ganar la Serie Mundial a los Boston Red Sox. ¿Qué es eso? Quiero que seas mi gerente general. Esa es mi oferta. Billy Bean rechazó la oferta de los Red Sox por 12 millones y medio de dólares. Y eligió quedarse en Oakland con los Athletics como gerente general. Dos años después, los Red Sox ganaron su primera Serie Mundial desde 1918, adoptando la filosofía aplicada en Oakland. Billy aún intenta ganar el último juego de la temporada. You're such a loser, dad. You're such a loser, dad. Just enjoy the show.